Y bien, me encuentro en Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones, Argentina, exactamente en el hito de las tres fronteras que une Paraguay, Brasil y Argentina. Estoy con el señor Aníbal Ortiz, un misionero de la ciudad de Monte Carlos, que es un artista del ARPA, y bueno, me acercé a saludarle y me sorprendió que me respondió en guaraní y maneja perfectamente el idioma guaraní. Y hasta ese momento creí que era paraguayo y no, es argentino, argentino. Y bueno, un gusto estar con él, hablar con él y escuchar su arte. ¿Qué tal, señor Aníbal? Bien, muy bien, gracias a Dios. Siempre la gente, por la forma de hablar, piensa que yo soy paraguayo. O pensé a los paraguayos, ahora sí a la gente. A las musculas ARPA es más todavía. Las ARPA es más que identificamos los paraguayos. ¿Qué tal, señor Aníbal Ortiz? Entonces, más hemos hecho los paraguayos por Andú, ahí se está por Andú ese, para Paraguayos, la ARPA. ¿Pero dónde? A los misioneros, eso es misioneros, bueno. Lo estoy mezclando ahí, ¿qué tal, señor Aníbal Ortiz? Sí, yo pará, eso es decir, yo pará, a ver. Tremendos pollerés y los tríos laurel. ¿Cuál fue la arena? No, no sé si se mijó, Wey. Se me estábio ahí. Está la arena. ¿Qué está esa familia afuera? Sí, familia afuera paraguayo, Wey. ¿Súper Uzás y de todas las familias? Sí, toda esa familia se ve Villarriqueña. Villarriqueña, wey. Yo no lo hice, 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 yo no lo hice Bueno, saludos a los hermanos fuera de Paraguay, un saludo, muchas gracias Sí, estoy y ahí gracias a todos, para hacer un saludo, fui a una buena vida, yo soy muy bueno, yo soy muy bueno, yo soy bueno, no la de Arpa, de Arpa, de Arpa, de Arpa y de Arpas, los hijos de Pajaros de Campana Yo vivía con la gente a 17 años, pero yo tenía 100 años en la monta de las arpas, y yo aprendí de aquí. Sí, yo era profesional, yo vivía con la monta de las arpas, a los 58 años en la monta de las arpas. Casi 10 años ya, yo vivía con la monta de las arpas. No, no, solo era profesional. Pues, yo vivía con la monta de las arpas, y yo vivía con la monta de las arpas, y yo vivía con la monta de las arpas. No, 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 no.